Maestros y maestras que forman parte del ballet magisterial de la Paz que son dirigidas por la licenciada María Elena Montoya que va a participar también aquí así que adelante, bienvenidos y gracias por ser parte de las fiestas de Fundación. Adelante, vámonos. Adelante, vámonos. Adelante, vámonos. Adelante, vámonos. Adelante, vámonos. Tu marido está en la cama, siéntate a la cabecera. Con el rosario en la mano, ruegaría a Dios que se muera. Tu marido está en la cama, siéntate a la cabecera Con el rosario en la mano, ruega de adiós que se muera Chaparreras, chaparreras Chaparreras de cuero Váyanse con las marcas, que yo en las golenas quiero ¡Hola, marito! ¡Hola, marito! ¡Chaparreras, chaparreras! Las muchachas de mi rancho, son como el oro murido Apenas tiene quince años, ya quiere tener marido Las muchachas de mi rancho, son como el oro murido Apenas tiene quince años, ya quiere tener marido Chaparreras, chaparreras Chaparreras de cuero Váyanse con las marcas, que yo en las golenas quiero ¡Váyanse con las marcas, que yo en las golenas quiero! Al pie de la sierra amada Hay una ciudad bonita Es una gran ciudad victoria Cantita de Tamaulipas Es la verdad del estado Es mi tierra bendita Y marcada por la sierra Con un aire señorial Es bello y hospitalaria Y así es nuestra capital Y marcada por la sierra Con un aire señorial Es bello y hospitalaria Y así es nuestra capital Le he cantado muchas veces A mi victoria querido Que es la cuna del guapango Que siempre lo has distinguido Orgullosa tiene su himno Es el famoso amor Mi suelo Tamaulipas Contemplaré de la altura De mi capital victoria De gran estampa y figura Mi suelo Tamaulipas Contemplaré de la altura De mi capital victoria De gran estampa y figura ¡Vamos a la famosa! ¡Vamos a la famosa! ¡Vamos a la famosa! Yo lo sostengo Y lo digo desde ahora Soy puro Tamaulipas Soy llena de gloria Mi tierra es la más bonita ¡Vamos a la famosa! ¡Vamos a la famosa! Viva la ciudad victoria Que viva la ciudad victoria Y que viva Tamaulipas Por sus alegras guapangos Y sus mujeres bonitas Que viva la ciudad victoria Y que viva la ciudad victoria Por sus alegras guapangos Y sus mujeres bonitas ¡Gracias! Dicen que el agua salada tiene varias reducciones Dicen que el agua salada tiene varias reducciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Ya la sirena ha encantado La cosa está comprobada Entre buenos cantadores Me albacearon con estero Entre buenos cantadores Me albacearon con estero Ando de distribuciones Ando de distribuciones Ando adicto en el mundo entero Ando adicto en las naciones Que el día del reino es tan fiel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos han dado una muestra de ese maravilloso estado de Tamaulipas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!